saludos amigos muchas gracias por acompañarme hoy le presentamos este hermoso paisaje perteneciente a villalba una provincia que pertenece a madrid capital de españa en este paisaje el protagonista será la luz utilizada por los impresionistas un movimiento que cambió el destino del arte para bien influenciando en todas las corrientes artísticas modernas es muy fácil solo tienen que poner mucha atención a las instrucciones que le damos una vez planteado el dibujo procedemos a aplicar los colores de fondos utilizando el verde talo mezclado en la zona más oscura este es un pincel de celda ancha sea un pincel grueso para ganar espacio también podemos utilizar una brocha pequeña ahora cambiamos a un pincel más fino como podemos notar el óleo está diluido lo diluimos en la zona más clara aplicamos alguna variedad de verde el verde claro mezclado con el naranja el blanco y el siena tostado también se consigue mezclando el magenta claro con el naranja y el amarillo a esto le agregamos el verde así tenemos mayor variedades de verde o sea el verde es un color que con su mezcla podemos conseguir una amplia variedad de tonos y una amplia variedad en lo que es su color porque es el color que más tono podemos conseguir y una variante fuera de serie y y y y como podemos notar en los troncos la parte más clara aparece la parte más clara es el siena tostada mezclado con el amarillo y el blanco para provocar y y los primeros pasos de la luz y en la parte más oscura aparece el siena tostada con un toque de verde talo o de azul ultramarino la variedad de siena es muy importante conocerla y utilizarla porque crea una estructura muy favorable dentro de la obra y también nos ayuda en las mezclas y y aquí aparece el verde claro mezclado con el azul ceruleo pero ya un azul ceruleo con bastante degradación de blanco este reflejo ese reflejo eh para los primeros colores es muy importante porque ya se comienza eh a notar eh los primeros reflejos de luz en el agua y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.